hola mi nombre es sebastián pitré y hoy te quiero compartir mi clase sobre picados cromáticos es una clase alucinante con 24 ejercicios y vamos a tener 24 combinaciones cromáticas para los que ya saben sobre lo que son las combinaciones cromáticas adelante un par de minutitos en la clase y si no quedate un segundo que te explico lo que es vamos a tener la clase de vida en tres partes primero te voy a explicar lo que es la teoría y la clase se siente ahora el próximo es el de al lado si el de la derecha 1 2 4 3 es el que está acá y es el que tiene en la primera hoja del pdf lo voy a hacer con el picado de medio anular a ver qué pasa es lo mismo